Recuerdan este anuncio y adivinan en qué pared están en los mayos que hoy nos ocupan. Una campaña publicitaria que los puso en el mapa. Hablamos con el director general de esta agencia. Tuvo la idea de subir a cuatro montañeros con su guitarra a esta formación geológica. ¿Saben qué supuso todo un fenómeno de llamadas a la localidad de Riglos? Pues la verdad es que no éramos conscientes, pero súper alegres de que esto impulsara la actividad allí en mayos. La campaña fue un éxito y si también fue un éxito para mayos, pues estupendísimo. El anuncio de los montañeros, ¿te acuerdas? Dices, oh, ese fue una maravilla de anuncio. O sea que son de esas pocas campañas que muchas veces haces que salen y que la gente las recuerda siempre y que forman parte ya casi casi de la historia de la publicidad. Técnicamente, ¿cómo fue la experiencia? Porque vemos un momento en el que se ve a los cuatro escaladores, un plano perfecto. ¿Cuántas personas llegaron a subir? ¿Solo ellos cuatro? ¿Más gente? No, subieron los escaladores que estuvieron colgados allí dos días porque como les encantó el sitio y les pareció tremendo. Y luego estaba todo el equipo de producción detrás donde se montó el bivac para los propios escaladores para que hiciesen la escena, la secuencia. Y al lado había otro bivac pues con el cámara, con el tema de iluminación, un poco con todo el equipo técnico necesario para poder rodar. O sea, había como dos sets montados. El de los montañeros, puro y duro, y al lado el de la producción. No solo se colgaron para el momento de la canción, sino que les encantaba estar ahí colgados en la pared, ¿no? No, no, no. Ya te digo, si es que nos estuvimos un día antes, estuvimos allí, ellos llegaron también el día anterior y ya cogieron, de repente cogieron sus petates, sus cosas, sus pies de gato, no sé qué, tal y cual. ¿Y dónde vais? No, no, no. Y se fueron por allí, estuvieron subiendo, estuvieron probando, estuvieron no sé qué. Llegaban como niños en un parque de juguetes de bolas estos, ¿no? O sea, encantados de la vida. No sé si como ha pasado tiempo nos puedes desvelar algo que puede suponer un secreto de la grabación. Muchos expertos aragoneses nos dicen que es muy difícil que esas nubes estuviesen tan bajas. ¿Son un montaje las nubes que aparecen en los mayos o en realidad estaban así? Bueno, venga, vale, nos has pillado. Fue un montaje. Fue lo único que hicimos de postproducción. El día estaba abierto, el día estaba con luz, o sea, no había nubes, efectivamente. Pero bueno, el meter las nubes nos pareció que le daba un poco más de encanto o de magia o de rareza al sitio, ¿no? Fue lo único que hicimos, nada más. El resto es todo absolutamente real. De hecho, rodamos allí porque había cobertura de trojé. Todo es 100% real, menos las nubes que nos habéis pillado.